Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y ya es miércoles y creo que ya todos estamos pensando rumbo al fin de semana o ahorita en el mes de agosto tenemos muchísimos eventos y qué importante es estar en las manos adecuadas para lucir espectacular y qué mejor que con Benji y Flores tener la seguridad de que te vas a ver maravillosa. ¿Qué les parece si vemos? Adelante, adelante. Adelante. Bueno, continuamos. Muy buena la sugerencia, tienes razón. Es importante también cuidar la salud. Hablando de salud, siempre aprovecho para mandar un beso con todo mi cariño a la gente que está en los hospitales, a la gente que está privada. Y se acerca un muy importante evento, además a beneficio de esos que nos gustan y para platicarnos un poquito más y decirnos qué evento es, se encuentra con nosotros el padre Eric Ramírez y Eduardo Hernández. Se acerca un evento importante, platíquenme ustedes un poquito más qué evento es. Mire, es un evento con Valentina Larraqui, donde nos va a compartir sus experiencias con cinco papas. Y está muy cercana en este caso al Papa Francisco, pero ella ha tenido la oportunidad de estar al lado de cinco papas a lo largo de 40 años. De hecho, la conferencia se titula de Juan Pablo II. Y ya regresamos con más aquí a Pasarela. Y como nos encanta poder ayudarlos, tenemos un servicio social. Atención a todos los donadores de sangre. Se les solicita sangre tipo ORH negativo para el señor Tomás del Ángel. Del Ángel, quien se encuentra internado en el área de urgencias del Seguro Social. Los donadores, favor de comunicarse al teléfono 833-112-2617 con Karina Vicencio. Ahí está para todas las personas que podamos ayudar. Y señora, ya tenemos mucha hambre todos en casita y aquí en el estudio también. Tenemos una recomendación buena, ¿qué le digo rica? La comida riquísima y para eso vamos con Oscar del otro lado del estudio. Ya queremos comer.